Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 31 al 35. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira a tu madre y tus hermanos, y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, Satisfaga hoy tu alma y corazón. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Gracias.